Hola muy buenas gente del Youtube, sean bienvenidos a mi granja, hoy les traigo una zona de infinito relacionada con el evento festival de la cosecha actual, pero antes, unos saludos a los jornaleros del canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.